Noticias de europeas y así lo ha recogido, esta noticia la ha recogido toda la prensa del viejo continente y tiene que ver con Nicolas Sarkozy, un hombre de 60 años que fue presidente de Francia de 2007-2012. El pasado sábado fue al congreso de su partido, llamado Unión por un Movimiento Popular, UPM, por las siglas francesas, y entonces con el apoyo de los 213 militantes que además aprobaron los puntos expuestos por Sarkozy, ocurrieron dos cosas. Por un lado, él movió su partido un poco más hacia la derecha, tratando de cautivar a los electores del Frente Nacional, el partido de ultraderecha precisamente encabezado por Marine Le Pen, y por otro lado decidió cambiarle el nombre al partido. Y ahora se llama Los Republicanos. La palabra república en Francia es el nombre oficial del país, república francesa, es una palabra que seduce a los franceses desde los tiempos de la revolución en 1789. En este caso, el señor Sarkozy dice que hay que tratar con menos mano blanda a los inmigrantes, por ejemplo, repito, tratando de acercarse al Frente Nacional. La primera pregunta es, ¿se va a convertir Sarkozy, que está buscando volver a competir en las elecciones presidenciales de 2017, ¿se va a convertir Sarkozy, como dice algún analista político, en un Le Pen light? Bueno, pues parece que está intentando ocupar ese espacio, ese espacio de desafección de parte de la sociedad francesa que desde 2011, desde que Marine Le Pen sucedió a su padre en el partido, frente al partido de la ultraderecha, está obteniendo cada vez mejores resultados, aprovechando la confusión que hay en Francia y el miedo a raíz de los atentados yihadistas contra la revista Charlie Hebdo. Bueno, Sarkozy es un tipo inteligente y oportunista, que sabe de alguna manera apelar a las bajas pasiones del electorado, y esa yo creo que es una de las lecturas, y por otra, bueno, pues su partido viene de una temporada de luchas intestinas entre distintos líderes de la formación y está azotado por los casos de corrupción, parece que Sarkozy está encausado en al menos parte de 10 investigaciones y ha sido imputado, de modo que parece que está intentando hacer un poco una tabula rasa, reconquistar el partido y tratar de recuperar esa legitimidad después de haber salido de la primera línea y haber tenido muchos problemas y escándalos.